Vamos a hacer retrovisor, pues que la están pidiendo por acá. Buenísimo. Oye, a todo el mundo le gusta mirar hacia atrás, pero acuérdense que para adelante es para allá. Bueno, para ustedes, para adelante es para allá. No es bueno llevar al pasado, de compañero en el puesto de al lado. Algunos dicen que la vida es un viaje, será mejor disfrutar del paisaje. A todos nos gusta mirar hacia atrás, pero yo es poco no verte más. Me voy buscando una suerte mejor, y voy a arrancar el retrovisor. He visto que es muy común en la gente, tener dos veces el mismo accidente. Por experiencia sé que al principio estés, no estás más cerca de lo que pareces. A todos nos gusta mirar hacia atrás, pero yo es poco no verte más. Me voy buscando una suerte mejor, y voy a arrancar el retrovisor. A todos nos gusta mirar hacia atrás, pero yo es poco no verte más. Me voy buscando una suerte mejor, y voy a arrancar el retrovisor. Me voy buscando una suerte mejor, y voy buscando una suerte mejor, y voy a arrancar el retrovisor. Me voy buscando una suerte mejor, y voy buscando una suerte mejor, y voy a arrancar el retrovisor. A todos nos gusta mirar hacia atrás, pero yo es poco no verte más. Me voy buscando una suerte mejor, y voy buscando una suerte mejor, y voy a arrancar el retrovisor. A todos nos gusta mirar hacia atrás, pero yo es poco no verte más. Me voy buscando una suerte mejor, y voy a arrancar el retrovisor. Sol, 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 sol. Gracias. ¡Desechao! Estamos en el fin de semana que viene en El Imperial, en la Condesa, para quien le gustó esto. ¿Cómo que sentimos de haber tocado en el Vídeo Latino? Bueno, nos sentimos muy bien, nos divertimos mucho. y la pasamos muy chido, ¿no? Chido, como se dice acá. No, bien, en principio había un poco de intriga, ¿no? De ver qué es lo que iba a pasar y en realidad creo que a la primera canción cuando vemos que todo nuestro crowd estaba cantando, coreando la canción de arriba abajo, pues nos sentimos ya confiados y dimos un concepto. Por eso pensamos con Sanitario, porque para que la gente cantara entonces se nos bajaron un poquito los nervios también. Ya sabíamos, ¿no? Y fue muy bien porque todas las canciones que tocamos todas las corearon e impresionantemente gran masa no se sabía las canciones hasta más desconocidas de nosotros. Gracias por ese apoyo, los venezolanos aquí en México.